Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos que están aquí junto a nosotros. Nos dejamos invitados a que escuchen atentamente las noticias que hemos preparado para ustedes. Acá, Acane, con KL entregándote la información de todo lo que está ocurriendo. Nuevamente, aunque parezca repetitivo, vuelve a salirse el mar. Esta vez en Indonesia una especie de tsunami ha llegado a varias casas. Situación que es tremenda para ese país. Además de otras noticias muy importantes que tenemos para este momento. Los invitamos también a que se hagan miembros del canal. Enviemos un saludo muy especial a todos los miembros, a nuestros suscriptores y a los que vean este video. Así es, así que hazte miembro en el botón unirte o join, lo presionas y podrás ser patrocinador de nuestro canal y pertenecer al club de miembros. Muchas gracias a todos los que son suscriptores. Y realmente es importante esta noticia que tenemos, misterios que están envolviendo las profundidades del mar. Situaciones que se han ido dando bien extrañas que aparecen en círculos, esta vez en Francia. Y vamos a ir entregándote más información de todo lo que está ocurriendo con una bacteria en California. Una bacteria que está matando a los peces. Para comenzar la información del día de hoy, les queremos comentar de una situación bastante preocupante que se está viviendo en California. Ya que hoy hay una bacteria que nunca había sido vista en ese lugar y ha matado a miles de peces. Situación muy preocupante. Nuevas bacterias que empiezan a aparecer. Sí, entre los síntomas que están experimentando los peces están los ojos saltones, la natación errática, piel oscura y el abdomen hinchado. Son algunos de los síntomas que han presentado los peces a partir de una misteriosa y nueva infección bacteriana que está matando a decenas de miles de peces en California en estos momentos. Esta bacteria ha sido identificada como Lactococcus garbiae y nunca se había encontrado en el estado hasta abril pasado. En donde comenzó este brote masivo de la enfermedad que hasta el momento ha matado ya a 60.000 peces en el criadero del río Mojave en el condado de San Bernardino. Producto de esto, alrededor de 3 millones de truchas, arcoiris y otras especies han sido puestas en cuarentena. A medida que los científicos intentan comprender este nuevo patógeno que se ha resistido a los tratamientos para curarlos. Los patólogos de peces no saben de dónde provienen las bacterias en primer lugar. No solo nosotros los seres humanos entramos en cuarentena, también este tipo de truchas en California. Sí, las truchas entraron en cuarentena en California. Están en criadero para que se pueda entender mejor. Sí, porque no es que no hayan ido a atrapar a un río o se metieran allí, sino que estos estaban en cautiverio. Sí, Jai Rowan, que es el gerente de programas ambientales del departamento de pez que vive silvestre de California, ha dicho que están aprendiendo muchas cosas nuevas sobre este nuevo brote de esta enfermedad que está afectando a los peces en California. Los tratamientos que han intentado ocupar a los criaderos para poder frenar esta infección hasta ahora han sido inútiles. El personal del criadero del río Mojave le ha dado a los peces un alimento que es un antibiótico que costó mucho dinero, pero a pesar de eso las bacterias aún se continúa propagando. Por el momento los científicos han concluido que esta bacteria es más mortal en los ambientes cálidos y la enfermedad se ha encontrado desde entonces en otros criaderos en un clima más frío, en el valle de Owens, pero en ese lugar casi no se han visto muertes. Aquí nos llegó una truchita, repentinamente llegó aquí en cuarentena Silva, nuestra mascota, que cambió ahí el color de la pantalla porque es muy amarillo. Sí, así que lo quiso desaparecer. Sí, y en fin, así que imagínense ustedes, estamos todos, todos en cuarentena. Increíble lo que ocurra. Pasamos a otra información. Círculos gigantes que aparecen en Francia. También han aparecido en Inglaterra y la gente se pregunta ¿qué son? ¿Quién los crea? Es una noticia bien importante. Muchos ven allí, en estos círculos, mensajes desde el espacio o que alguien está avisando de algo. Son muy extraños. Sí, estamos refiriéndonos a los famosos crop circles o círculos en los cultivos, que esta vez aparecieron en Francia. Ahí lo tenemos en pantalla, el círculo que aparece en Francia. Ha llamado la atención de todas las personas del lugar. Han invadido la zona visitando este famoso círculo. Sí, este círculo gigante de los cultivos que aparentemente apareció de un momento a otro de la nada en una granja y ha atraído a las multitudes de personas al campo de este agricultor ubicado en el norte de Francia. Este letrero gigante apareció en realidad el 5 de julio en un campo en Bimi cerca de Lens. Y está creando una gran conmoción en toda la zona, como les decíamos. La gente llega, incluso hay personas que llegan a rezar. Hay una gran conmoción respecto a ello. Es un círculo que apareció de la nada. Sí, el granjero al que pertenecen estos cultivos de trigo, de nombre Gerard Benoit, se topó con esta runa mientras conducía un tractor. Él notó que las mazorcas de maíz yacían en el suelo. Pensó que alguien había dañado el trigo durante la noche, pero luego se dio cuenta de que estaban formando un patrón. Y está muy bien hecho. Nunca habían visto un círculo anteriormente, solamente en las películas. Luego de eso, empezó a llegar la gente al campo y descubrieron que muchos de ellos tenían creencias religiosas alrededor de los crop circles. La gente está loca, vienen a rezar, explica el dueño de la granja. Están muy preocupados porque incluso creían que esto era vandalismo. Están muy sorprendidos, nunca habían visto algo así. Y la misma sorpresa de que la gente está llegando en masa los tiene un tanto asustados también. Sí, ya que hay algunas personas que le han dicho que es la cruz templaria y que la energía fluye desde la tierra hacia nuestro campo que está bendecido. Incluso hay gente que cree que puede curar la esclerosis múltiple. Ha dicho Nicolás que son la familia que se ha sentido muy abrumada con estas visitas en masa hacia su granja. Ya que ellos sienten como una invasión a su propiedad. El granjero ha comentado además que hay más personas en el campo de ellos que en su propia tienda. Están realmente atónitos. Ahí podemos ver una toma aérea en donde se observa que efectivamente se ve esta cruz templaria como muchos han dicho. Hay mucho simbolismo, muchas veces muy difícil de saber qué significa todo esto. Es muy interesante ir viendo los detalles que hay en ello. Esto apareció hace muy poco, por lo tanto, sería importante ir analizando cuál es el mensaje en sí. Sí, el 5 de julio apareció esta cruz en esa granja en Francia, por la noche. Además, la gran afluencia de personas que se acercaron a la granja hizo a la familia que terminaran eliminando las fotos de la red social en la que ellos habían subido esto inicialmente, no sabían lo que iba a provocar. Y a pesar de ello, no se detienen las visitas. La gente llega igual. Ellos se sienten como que fueran un museo o algo turístico en el que la gente va y va a visitar ese lugar. Bueno, recordemos también que en Francia no es primera vez que aparecen estos misteriosos círculos en los cultivos y regularmente han aparecido también en otros lugares del país y en relación a ellos abundan las teorías sobre el origen de ellos. Hay algunas personas que dicen que están hechas por grupos de seguidores, lo hacen en medio de la noche, otros están convencidos de que son formadas por naves extraterrestres. Es normal ver los niveles elevados de radiación donde aparecen los círculos, otra de las cosas que se dicen de estos círculos gigantes. Como estamos viendo en las imágenes, incluso acá apareció este en Inglaterra hace muy poco, con la forma de coronavirus, decían muchas personas, que estaba allí mostrándose, como ven en varias imágenes. Y son las imágenes que están retratadas a través de múltiples apariciones que muchos no han tenido explicación, otros incluso tienen códigos muy avanzados que son muy difíciles de entender. Incluso algunos hablan de algún planeta acercándose. Realmente es bien bien inquietante todo lo que ha provocado en teoría de este tipo de círculos que aparecen en Inglaterra y también ahora en Francia. Sí, hasta el momento el origen de estos círculos continúa siendo un misterio. Son para pensar todo lo que está pasando. Incluso como vemos ahí, cuando apareció esta imagen, hicieron una pregunta al espacio y cercano al telescopio que envió este mensaje apareció esta imagen con un ser ahí como extraterrestre, como ustedes observan. Hablando de extraterrestres, aparece una extraña criatura en el fondo del Pacífico. Una criatura bien misteriosa, parecido a E.T. Sí, a esta criatura le han llamado el Alien-like y tiene un gran parecido al extraterrestre E.T. Se parece bastante. Vamos a ir viendo las imágenes y comentando esta información de esta extraña criatura que aparece en el mar. Esta extraña criatura fue encontrada en el área prehistórica de la Roca del Fondo Marino del Pacífico Oriental. Muy misteriosa, muy parecida a E.T. Ustedes ven ahí, pareciera que estuviera mirándonos. Sí, esta esponja E.T. ha sido clasificada como una nueva especie y género por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Ahí estamos viéndola en las imágenes. La criatura fue encontrada en un paisaje marino extraordinario a 7.875 pies de profundidad donde criaturas de aspecto extraño parecían estar creciendo desde el fondo marino rocoso de acuerdo a lo que ha informado el NOAA. Este bosque de los extraños está ubicado a unas 850 millas al sudoeste de Hawái incluye esta comunidad extraterrestre entre comillas de esponjas de vidrio que parecían mirar a los exploradores de las profundidades marinas con los rostros rosados. Da esa sensación de que estuvieran mirándonos. Y pareciera que estuvieran todos observando, ¿cierto? Así es. Se ven muy hermosos en el fondo estas esponjas E.T. Sí, la forma de estas esponjas recuerda a un extraterrestre como el de las películas. Ya que tienen este cuello alargado y delgado una cabeza alargada y los ojos muy enormes. Si bien hasta el momento no le han entregado no le han dado un nombre oficial a este nuevo animal marino descubierto esponja E.T. parece encajar. Lo más adecuado al parecer. Hasta el momento lo llaman así esponja E.T. pero no le han puesto un nombre oficial. Muy hermosas estas criaturas. Sí, esta muestra de la esponja E.T. se tomó durante una inmersión que duró 5 horas en alta mar en el monte submarino de Pigafeta en el Pacífico Oriental. Todo un misterio con esto de los círculos y también con estas esponjas E.T. Sigamos con la información. Como decíamos al comienzo del video parece repetitivo pero nuevamente vuelve a haber un tsunami en Indonesia. Se sale el mar mareas muy altas que han provocado que el mar llegue muy, muy lejos. Sí, decenas de casas fueron dañadas y cientos de personas evacuadas producto de este tsunami que fue provocado por marejadas aparentemente ocasionadas por la influencia de la luna. Es lo que dicen siempre los científicos aunque hemos estado buscando pero al parecer no coincide mucho con que haya habido luna llena en ese día pero es la explicación que entregan los científicos. Sí, fueron cientos de personas que se vieron afectadas en Indonesia producto de este tsunami provocado por la influencia de la luna de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Los pueblos más afectados han sido Johan Palawan, Meulavo, West y Ace Barat. Muchas personas han sido evacuadas este domingo 12 de julio debido a que al menos 42 viviendas quedaron sumergidas y algunas de ellas dañadas severamente. El jefe de la Agencia Regional de Manejo de Desastres informó que aún se encuentran evaluando los daños causados por este desastre ya que las marejadas provocaron grandes inundaciones. Por el momento se calcula que hay cientos de residentes damnificados en la aldea de Gampong donde son aproximadamente 512 las personas damnificadas. En Kampun Belakon son 450 personas. En Suak, Indrapuri 317 y en Uhulakak 362. El comercio también ha sido dañado tales como restaurantes y cafés turísticos principalmente en la localidad de Suak. Actualmente los puntos de evacuación están distribuidos en varios sectores. Algunas de las víctimas se han refugiado en albergues porque sus casas fueron dañadas y sumergidas por el mar. Otros han sido alojados en las viviendas de sus familiares. Muqtar Udin que es el jefe de la Agencia Regional de Manejo de Desastres agregó que el impacto del desbordamiento del agua del mar provocó el colapso en algunos caminos en donde los vehículos quedaron atascados ya que el agua del mar se elevó a la tierra con niveles de agua que van desde los 80 centímetros hasta un metro sobre la superficie de las carreteras. Realmente preocupa lo que ocurre en Indonesia. Constantemente el mar se está saliendo en ese país. Hay que prestar atención a lo que está realmente ocurriendo en esa zona. Sí, además que ellos tienen también actividad sísmica y volcánica muy elevada en su país. Entonces están constantemente víctimas de desastres. Es la información que te hemos entregado hasta este día. Como ustedes ven generalmente se dañan las viviendas, las carreteras, todo lo que circula alrededor de estas olas que son muy potentes y que provocan mucho daño sobre todo en las viviendas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos y te invitamos a que nos sigas en nuestro medio, en nuestro sitio web KL Magazine. Si vayan a visitarnos a KL Magazine allá pueden encontrar un registro de muchas de las noticias que nosotros les damos aquí en el canal. Estamos haciendo un complemento de las noticias también escritas para que a ustedes les quede un registro y a nosotros también. De esa manera la información es mucho más amplia. Así que estamos trabajando arduamente para todos ustedes. Así que anímense, apóyennos, háganse miembros del canal en el botón unirse. Si, de esa manera pueden tener su nombre destacado, también tienen acceso a los emojis personalizados y pueden interactuar de mejor manera en el chat en vivo. Así que desde ya muchas gracias y síguenos en las redes sociales en KL te lo dice nuestro otro canal y también te invito a mi canal de música KL Music. Muchas gracias, hasta pronto. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.